Las críticas de la prensa son salvajes. Dicen que el problema es Messi. Que ayer caminaba porque no jugaban sus amigos. Y ojo, le piden que renuncie a la selección. Que la deje. ¡Sí! ¡Que Messi se vaya de la selección! ¡Basta de Messi! ¡Ya fue el problema! ¿Alguna vez renunciaste Messi a la selección argentina? No vendría mal que lo pienses otra vez. En Argentina explotan. Piden que Messi renuncie a la selección. Los periodistas argentinos no han tenido reparo en criticar al 10 del albiceleste. Acá el problema es Messi. Acá el problema es Messi. Fue uno de los peores, por no decir el peor de la cancha. Hoy creo que jugó su peor partido en la historia de la selección nacional. Que debió haber sido el salvador de la selección. Pero que ni siquiera participó. Y a mí me duele Messi. Porque yo como futbolero a Messi lo quiero. Y la verdad no puedo defenderlo. Cargan contra él. No entienden su actitud sobre el terreno de juego. Messi caminaba hoy. Porque no jugaba con sus amigos. Argentina necesitaba que el mejor jugador del mundo lo rescatara. Y el mejor jugador del mundo no tocó la pelota. Se escondía. Con tres palos. Menos que abuelen que Messi no va a correr nadie. Nadie va a correr menos que abuelen que Messi. Caballero tocó más y dio más pases que Messi. Caballero dio más pases que Messi. No comprenden que brille en el Barça y no con la selección. No se lo perdonan. No tiene nada que ver con Argentina este pibe. Este pibe no tiene nada que ver con Argentina. Nada que ver. Ese europeo que juega en Cataluña no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Que solo le ha dado alegría y hay que decirlo a los catalanes. Esto de entregarle la llave de la casa a Messi. Ese Messi que lamentablemente con el tiempo me ha dado la razón. Que es un recontra acá en Barcelona. Y es un muy buen futbolista y nada más en la Argentina. Messi es el gran señalado. Y más allá de que yo crea que Messi nunca será Maradona. Y lo he dicho mil veces. Y esto me ha generado que la gente me insulte o que me digan antipatio. En Argentina están hundidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una derrota por la que guardaron un minuto de silencio.